Y como digo, y como digo, la noticia que además antes de que la dijera Pedrelol ya salía publicada en medios. A Alegri está descartado, el Real Madrid no le ha hecho ninguna oferta a Massimiliano Alegri. No le ha hecho ninguna oferta, no sé de dónde viene o de dónde puede salir la información que publicaba ayer la gacheta. No lo sé, quizás sea de, yo que sé, alguna fuente inventada o algo que les han contado Hombre, lógicamente uno tiene motivos para sospechar que Alegri estaba en la carrera por el banquillo del Real Madrid porque sabéis que contactaron con él en el 2018, parece que ahora está retrasando mucho el responder a la Juve precisamente porque entiende que el Real Madrid le puede llamar, además él dejó caer que efectivamente estaba preparado por si el Real Madrid le llamaba, todo este tipo de cosas. ¿Me entendéis? Entonces, claro, cabe pensar que efectivamente, pero claro, tanto como desvelar un supuesto contrato de dos años más, un opcional de 10 millones de euros por temporada, claro, esto ya es mucho decir y sin embargo la gacheta se atrevió, o sea que yo entiendo que sus fuentes tienen también entiendo que sus fuentes tienen también, a lo mejor me estoy equivocando Pero claro, lo que parece ahora mismo es que para el Real Madrid la primerísima prioridad es Tinedine Zidane que sigue entrenando al Real Madrid O sea, Alegri está descartado porque no tanto por el hecho de que no convenza, sino por el hecho de que todavía quieren agotar la posibilidad de Zidane Así de claro, o sea, no quieren todavía valorar ningún nuevo nombre, ninguna nueva cuestión ningún nuevo técnico del futuro sino es agotando de manera absoluta y oyendo de los labios de Zidane que no se quiere seguir haciendo cargo del Real Madrid Entonces, sí que ya se empezarán a valorar cuestiones lógicamente los sondeos siempre están ahí hemos hablado de Raúl, hemos hablado de Alegri, de Joaquín Ló pero de momento el Real Madrid lo tiene todo en stand-by ¿Me entendéis? Con el tema de Alegri